Un segundito, voy a ver cómo va la comida. Me gustaría reservar una mesa. Me gustaría reservar una mesa. Me gustaría reservar una mesa. El restaurante. El viernes a las ocho. El viernes a las ocho. Me gustaría reservar una mesa. El restaurante. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Una mesa para dos. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? El viernes a las ocho. ¿Me das tu nombre, por favor? ¿Me das tu nombre, por favor? ¿Me das tu nombre, por favor? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Una mesa para dos. ¿Hay periqueras disponibles? ¿Hay periqueras disponibles? ¿Hay periqueras disponibles? Me gustaría reservar una mesa. ¿Cuántas personas? Me gustaría reservar una mesa. El restaurante. El restaurante. El restaurante. El restaurante. El restaurante. El viernes a las ocho. ¿Hasta pronto? ¿Hay periqueras disponibles? El viernes a las ocho. Me gustaría reservar una mesa. El restaurante. ¿Cuántas personas? ¡Hasta pronto! ¿Cuántas personas? La temperatura. La temperatura. ¿Me das tu nombre, por favor? ¿Cuántas personas? La temperatura. ¿La temperatura? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Gracias.